... ...cerca de una semana fuera de servicio... ...así continúa este semáforo que ya ha provocado al menos dos incidentes... ...es un problema cruzar por aquí porque te arriesgas... ...a que un coche para allí como ese... ...y quieres pasar por delante y que viene atrás de eso... ...eso me pasó a mí el sábado... ...hasta que no pase una desgracia es cuando siempre pasa... ...en una de las rectas con más tráfico de la ciudad... ...y a sólo unos metros de este parque infantil... ...aquí lo tienen en el parque de Sauces, mira loco los dinosaurios... ...muchos críos vienen para acá jugando... ...y cuando van a llegar aquí con las madres... ...pues toman piola y salen corriendo, ¿sabes? ...para llegar corriendo aquí... ...porque te digo yo, ayer discutí yo con un coche... ...porque digo, oiga que está en esto, esto se arrastra... ...un paso cemera que hay que respetarlo y no respetan... ...más de allí, anda ya... ...los vecinos temen que el miércoles de Mercadillo... ...ocurran nuevos incidentes por el gran tránsito de gente... ...se pone todo esto de coches por todos los sitios aparcados... ...y hay mucha gente... ...está oscura completamente... ...entonces claro, la gente tiene que arreglarse a pasar... ...y lo que pasa, que ya lo has visto antes... ...gente pasando y el coche no se aguanta... ...por eso piden que por lo menos señalicen la irregularidad... ...y así los coches tomen precauciones... ...cartel luminoso o un soporte, estos que ponen con eso... ...y entonces tú al llegar a una carretera y ves que hay... ...algo de peligro, a menor la velocidad... ...el ayuntamiento por su parte ya se encuentra manos a la obra... ...para arreglar un problema que aseguran que estará resuelto lo antes posible.